¡Gustos saludarles! Estamos ya en el tercer domingo de Adviento llamado Gaudete, es decir, alegrense, regocíjense, porque ya está cerca el Señor. Y el texto de San Mateo de hoy dice, en aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó a preguntar por medio de los discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús respondió, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? A ver, a un profeta sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tenemos hoy otro de los personajes centrales que ya ha aparecido en algunos textos, y nos estamos refiriendo a Juan el Bautista. Y resulta que el Bautista, aquel que ha dicho, He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesús, ahora el Bautista detenido en la cárcel, porque Herodes lo mete en la cárcel, manda a unos enviados a preguntar, Jesús, ¿eres tú el que había de venir? ¿O hay que esperar a otro? Pero, vayan a decirle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. Jesús no dijo, sí, soy yo el que iba a venir, o no, hay que todavía esperar a otro. No dice ni sí ni no. Pero el que conoce las Escrituras, sabe que está diciendo sí, porque en él se está cumpliendo la profecía. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. Eso era una profecía de cuando iba a venir el Mesías. Si eso está sucediendo, es que el Mesías ya está. Hay todo un libro que se llama Las dudas del Bautista. ¿Cómo es posible que el Bautista siga teniendo dudas? Si ya lo había señalado, ya había dicho que él es. Y ahora manda a decir, eres tú, hay que esperar a otro. ¿Qué pasa con el Bautista? Pues pasa lo mismo que pasa con todos nosotros. Tenemos nuestras dudas, nuestras incertidumbres, tenemos nuestras vacilaciones, a veces estamos seguros con Jesús. A veces sentimos que, pues, no está claro el camino y tenemos nuestras dudas. Siempre hay momentos así en todo ser humano. Pero hoy Jesús nos dice, miren, los ciegos ven, los sordos oyen, como diciéndonos hoy a nosotros, vaya a la Eucaristía. Ahí siempre hay un milagro todos los días de que Dios se hace pan y se nos da. Queridos amigos televidentes, la invitación es cordial a que nosotros atendamos aquel que es el mensajero de Dios, la palabra de Dios. A que nos preparemos escuchando los textos bíblicos porque ya vamos camino a la celebración de la Navidad y en este tercer domingo de Adviento preparemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, porque Jesús ya viene. Con la alegría de aquel que trae la luz y la salvación.